¡Se acará! 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 Cálu, pago, a lao, que estás al lado. H, pago, a, h, ye, ye, h, la ocha, y, h, poca. Cálu, pago, a lao, que estás al lado. Mi, ya, ma. Señorita, co, 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 chambón. Cálu, pago, a lao, que estás al lado. Poco, popo, popo, a lao, riquelea, yo. El cuenco es mía yo Buscate un pavo al lado ¿Quién está salado? Y a mí de otro Y a mí de Buscate un pavo al lado ¿Quién está salado? Buscate un pavo al lado Oye que tú estás salado, salado, salado Buscate un pavo al lado ¿Quién está salado? Oye que tú estás salido y tú estás llena que la banda Yo vengo bien preparado Buscate un pavo al lado ¿Quién está salado? Bueno, el cuenco es el primero que se hace los homenajes Viste ver rojo y negro Te abre y te cierra los caminos, te salva y te mata Por eso dicen, ¿sí dónde están los hijos, el cuenco? El lengua, el lengua Azóquere, quereme Azóquere, quereme Anarón y el chino El lengua, el lengua Azóquere, quereme El lengua te canto, te canto, te canto Y siempre te cantaré El lengua, el lengua Azóquere, quereme Azokere y llame El lengua, el lengua Alzakeire y llame El lengua alaron El lengua chifra El lengua, el lengua Alzakeire y llame El lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua Cinta a usted Sosa, azokere Azóquere, azóquere Sosa, azóquere Azóquere, quereme Sosa, azóquere Alarón de aquí en la noche Sosa, azóquere El agua sacarte y te canto Azóquere La más chiquita Pero no más grande Un galán y uno de los chú Puede derribar un edificio O chú Doña de las aguas dulces y del oro Que se le dio de vallá Tenía su vestido blanco Y de tanto navario en el río Se le puso amarillo ¿Dónde están las hijas y los hijos de Ochu? O chú, ole Y te acuerde, acuerde Y te acuerde, Ochu O chú, vallá Para esta linda, para Ochu O chú, yungo Y a mí le oro Bueno O chú, ole Con tu manilla de oro O chú, yunga O chú, o chú Dios, sea bendita O chú, yungo Cuando estoy cantando Tenis que te necesitas O chú, ole O chú, yungo O chú, yungo O chú, yunga O chú, yunga O chú, yunga O chú, yunga Todo el mundo sabe que Hay más agua que tierra Todo el mundo sabe bien que Hay más agua que tierra Todo el mundo sabe, sabe que Sabe que Hay más agua que tierra Eunga Gó BRíGard Nueva Yunga O chú O chú, yunga El tema Yunga Gavioncina y chango, con el hecha en la mano llego Gavioncina y chango, pero que Gavioncina y chango, loricha Gavioncina y chango, Dios del rayo, Dios del trueno Gavioncina y chango, el portero y el tango Gavioncina y chango, si yo no me pide carnero Gavioncina y chango, carnero yo la doy a chango Gavioncina y chango, sarabanda pa chango Gavioncina y chango, chango wiri wiri Gavioncina y chango, chango wiri wiri Gavioncina y chango, chango wiri wiri Yo soy hijo de chango ¿Cuál será la negra que me querrá? Pero que ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? ¿Cuál será la negra que me querrá? La que me da besito con la mamá ¿Cuál será la negra que me querrá? La que me lleva el café calientito en la cama en la mañana ¿Cuál será la negra que me querrá? La que me da su amor incondicionalmente con mucho calor ¿Cuál será la negra que me querrá? 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 Despúate Remove Dáe Quítate lo malo Échalo para atrás Limpiáte mi hermano Despúate Claro que sí Quítate lo malo Sí, quítate Échalo para atrás Limpiáte mi hermano ¡Gracias!